Hay información de último momento, me voy a enlazar con mi compañero Víctor Ordóñez. ¿Qué es lo que pasa, Víctor? Muy buenos días, te saludo con gusto. Adelante, ¿cuál es tu reporte? Hola, ¿qué tal, Valeria? Te saludamos de nueva cuenta. Nosotros nos encontramos situados sobre el periférico ecológico, justamente consentido a la vía Atlixcayot. Y es que aquí se suscitó una carambola entre varios vehículos, ¿de acuerdo? Algunos de los involucrados fueron más de cinco las unidades, pero algunas, como no les pasó gran, pues no se vieron afectadas tanto, se retiraron. Sin embargo, en el lugar permanecen uno, dos, tres, cuatro unidades, las cuales sí resultaron con daños materiales. Y lamentablemente, como lo puedes apreciar en las imágenes de mi compañera Nadia González, también un motociclista resultó lesionado, por lo que en estos momentos, bueno, pues está siendo atendido por paramédicos. Asimismo, ya se encuentra en la zona la Policía Estatal de Tránsito. Y bueno, es importante mencionar que hay una reducción de carriles en este punto. Te lo repito, es periférico ecológico consentido a la vía Atlixcayot. Entonces, pues está generando la movilización por parte de los elementos de la policía. Y también ya está siendo atendido este hombre que resultó lamentablemente lesionado. Vamos a entrevistar aquí a algunos de los que se vieron involucrados para que nos cuenten y nos narren. Señor, muy buenos días. ¿Qué es lo que pasó? Platíquenos. Pues se frenaron los de adelante, el carro rojo y luego el carro blanco. Y yo me estampé, ya no me dio tiempo frenar. Pues como de momento se amarraron. No pude agarrar el otro carril porque venían también muchos carros. Para no cometer accidentes, no me frené rápido y no pude desviarme allá. Por lo mismo vaya. Pero pues se estampó el mío más fuerte, se amoló. Muchas gracias. ¿Su nombre? Señor Francisco. Muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tienes, Vale. Este es el reporte que se genera en este punto de Puebla. Bien, hay que tener cuidado, precaución. Gracias por tu reporte, Víctor. Buen día. Regresamos contigo al estudio. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, así las cosas en periférico ecológico. Tenga mucha precaución, ya lo decía el señor, se frenaron, no alcancé a frenar y pues se impactó. Hay que mantener la distancia con precaución y pendiente.